Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Está con ustedes nuevamente el doctor Alberto Fernández en nuestro programa de todos los lunes a las 2 de la tarde musicalmente. Siempre agradecido por que ustedes estén ahí con nosotros y hoy vamos a tocar un tema sumamente interesante que probablemente hayan escuchado ustedes en algún momento de diferentes formas, ¿no? Bueno, les comento que existen personas que no son capaces de saber qué es la alegría, la tristeza y que inclusive tampoco conocen el amor. Parecen fríos y distantes. El mundo pasa por delante sus ojos y no parecen parpadear de asombro. Nada los motiva, nada los emociona aparentemente. Pero no es que estas personas de las que estoy hablando no sientan sus emociones. La realidad es que sus emociones se vuelven un laberinto que les impide poderlas interpretar y saber qué significan, por qué se producen, por qué se producen, a quién corresponden. Y entonces al hacerse su emoción indescifrable y revolotear por sus cabezas son incapaces de poderlas expresar. Entonces no solamente son personas que no pueden entender o expresar lo que sienten, sino tampoco pueden saber ni interpretar lo que el otro siente. Y entonces la impresión de la gente que rodea a estas personas justamente es la distancia, la falta de contacto emocional, la falta de empatía. Las personas que estoy describiendo corresponden a una rara condición que se conoce como alexitimia. El tema de hoy entonces va a ser alexitimia, la rara condición de vivir sin emociones. Ya saben, ustedes nos pueden llamar por supuesto al 512-6161 y vamos a estar pendientes de sus preguntas en el Face de Filarmonía. Muy bien. Pero antes de poder comprender lo que les acabo de decir, de repente sería importante que ustedes recordaran la importancia de la emoción. Ustedes saben que etimológicamente emoción significa mostrar hacia afuera y probablemente el ser humano sea el mamífero que tiene una mayor posibilidad y versatilidad de poder mostrar sus emociones. No es casual que gran parte de la corteza motora del cerebro esté justamente dirigida a poder expresar nuestras emociones. Tanto los músculos de la expresión facial como los músculos en la expresión emocional a través del movimiento de las manos, a través del movimiento de los miembros superiores y todo esto en conjunto va a ocupar casi un tercio de la corteza prefrontal motora. ¿Y por qué el cerebro ocupa tanto espacio para poder expresar las emociones a través del movimiento de los músculos faciales, a través del movimiento de las manos, de los miembros superiores? Porque la emoción que etimológicamente significa mostrar hacia afuera es la función del sistema nervioso que nos va a permitir poder sobrevivir en sociedad, en compañía, va a permitir que quienes nos rodean puedan identificar cuando estamos sufriendo, cuando estamos contentos, cuando estamos molestos, cuando estamos irritados, cuando algo nos incomoda. Y así también nosotros vamos a poder reconocer las emociones en las otras personas. Esta correspondencia bionívoca entre la posibilidad de poder entender lo que siento y la posibilidad de poder entender lo que siente el otro va a permitir que se pueda consolidar este famoso y repetido muchas veces en este programa, proceso, esta condición que se conoce como empatía. Entonces la empatía se va a basar fundamentalmente en la posibilidad de poder expresar emociones y en la posibilidad de poder interpretar las emociones. De tal forma que en esta convivencia y flujo del reconocimiento de nuestras emociones podamos vivir en sintonía, en compañía y en sociedad. Por lo tanto, la emoción es una función del sistema nervioso que va a estar dirigida fundamentalmente a la supervivencia del individuo y va a permitir también que al podernos reconocer entre nosotros podamos sobrevivir también como especie. ¿Qué les parece? Entonces imagínense por un momento que no tengan la posibilidad de poder entender sus emociones o expresar sus emociones. ¿Qué va a suceder? Primero yo no voy a entender lo que me está sucediendo ni lo que estoy sintiendo. Por lo tanto, mi posibilidad de expresar mis emociones va a ser complicada. Va a generar expresiones que para el otro van a ser indescriptibles. Pero a su vez, tampoco voy a poder interpretar lo que el otro siente. Y entonces, ¿qué cosa es lo que voy a perder? Voy a perder la posibilidad de ser empático. Y entonces, ¿cómo se me verá? Se me verá distante, se me verá ausente, se me verá insufrible, se me verá entonces frío, seco. Y tendré dificultades para tener tanto relaciones interpersonales como grupales. Y esta condición, como les decía, es la que se conoce como alexitimia. Y entonces, ¿cómo podríamos definir la alexitimia? La alexitimia es un desorden neuropsiquiátrico que hace imposible detectar y reconocer las emociones propias. Y por tanto, hace incapaz la expresión emocional. Entonces, la persona afectada se ve en imposibilidad de poder expresar lo que siente, haciendo parecer que son personas sin emociones. Pero, como les había dicho, no es que no se tengan emociones, es que no sabemos ni entenderlas ni expresarlas, producto de esta condición denominada alexitimia. Entonces, es importante recordar que la alexitimia afecta aproximadamente al 10% de la población. Estamos hablando de una condición que es muy prevalente y que afecta fundamentalmente a hombres, más que a mujeres. Por lo tanto, tiene un peso importante en la influencia que puede tener esta condición en la sociedad si nuevamente entendemos que por la alexitimia tendremos imposibilidad de poder generar empatía con los demás. Les voy a poner algunas condiciones que son típicas de la alexitimia. ¿Cómo se expresa la alexitimia en la vida cotidiana? ¿Cierto? Lo primero que va a generar la alexitimia son problemas interpersonales. Es decir, una persona con alexitimia tiene dificultades en sus relaciones con los demás, ya que no pueden dar respuesta emocional a las personas de un círculo social. Por ejemplo, una persona con alexitimia no podría mostrar condolencia ni tristeza ante la pérdida de un ser querido. Pero si va al velorio de un amigo que, por ejemplo, ha perdido a su madre, no tendré la posibilidad de poder expresar tristeza. Es más, probablemente cuando mi amigo me hable y me comente sobre la desgarradora pérdida que ha tenido, yo le cambie de tema o no le dé importancia a ese dolor. Y no es porque sea egoísta. Es porque no puedo interpretar lo que el otro está sintiendo y tampoco puedo expresar mi propia emoción. Y ese desorden entonces va a ser que lógicamente la otra persona pierde interés en relacionarse conmigo. ¿Para qué vincularse con alguien que no comparte mis emociones, que no comparte mis sentimientos, que no comparte mis alegrías o que no comparte mi sufrimiento? Y entonces no valdrá la pena ser amigo de una persona con estas características. Por lo tanto, entonces, imagínense a un alexitímico, ¿no?, en una empresa como parte de un grupo de trabajadores. ¿Cómo será conceptualizado? Si él no se va a alegrar por el otro o no se va a entretecer por el otro o simplemente no va a mostrar una conducta de colaboración con su grupo de trabajo. Entonces, a vista de los demás, el alexitímico parece una persona con falta de sentimientos, con una insensibilidad emocional. por lo tanto, fría, calculadora y pragmática. Me imagino que ustedes ya están reconociendo alrededor suyo personas con estas características. Y mucho cuidado, no confundir a un alexitímico con un psicópata, ¿no? El psicópata consumado es una persona que tiene un trastorno de personalidad en el que no le interesa el otro. Es diferente. No siente compasión por el otro. El otro es un instrumento para conseguir objetivos determinados. Puedo pasar por encima de los demás para conseguir lo que yo quiero. El alexitímico siente. El alexitímico tiene emociones. El problema es que no las reconoce y no las sabe expresar. Entonces, como ustedes comprenderán estos problemas interpersonales, entendiendo que el alexitímico tiene emociones, ¿no es cierto?, le va a generar mucho sufrimiento. Como les decía, no son personas que no tengan emociones. Y entonces, la alexitímica, que no implica entonces una ausencia de emociones, ¿no?, donde las emociones claramente están preservadas, al no poder reconocer el alexitímico ni definir el bullizo de sus emociones, se verá incapaz de regularlas. Y por lo tanto, la consecuencia de ese proceso claramente será el sufrimiento. Por lo tanto, un alexitímico fácilmente se va a ver abrumado por sensaciones que no entiende y que no puede controlar. Puede ser inclusive hasta impulsivo. Puede ser inclusive hasta violento. por lo tanto, esto le va a generar un alto nivel de sufrimiento emocional y como es de suponer, implica un desgaste importante en la calidad de vida de una persona con alexitimia. Entonces, la pregunta sería ¿quién padece de alexitimia? La alexitimia puede ser un síntoma de un proceso, pero también la alexitimia per se puede ser una condición. Entonces, ¿quiénes pueden padecer alexitimia? El trastorno sube estar presente en personas que han padecido alguna enfermedad neuropsiquiátrica. Por ejemplo, un paciente con una depresión puede tener alexitimia. Un paciente con un trastorno ciclotímico donde cambie el estado de ánimo sin perder funcionalidad también puede entonces sufrir de alexitimia. los adultos con trastornos por déficit de atención también pueden tener alexitimia. Los trastornos esquizoafectivos donde se mezcla el trastorno del estado de ánimo con el trastorno del pensamiento también pueden sufrir de alexitimia. O por ejemplo, y estoy seguro de que muchos de mis oyentes que tienen familiares con Parkinson deben haberse dado cuenta de la imposibilidad que producto de esta enfermedad tienen las personas que lo portan para poder expresar sus emociones. Una de las cosas que más hace sufrir a los familiares de pacientes con Parkinson es la falta de expresividad emocional de sus familiares con esta condición. Y entonces con estos ejemplos creo que ustedes pueden entender claramente hacia dónde vamos. existe una alta incidencia de casos de alexitimia en personas del espectro autista por ejemplo. ¿No? Se calcula que aproximadamente el 85% de personas que sufren o están dentro del espectro autista tienen esta condición alexitímica. entonces es importante conocer este proceso porque lógicamente quien se interrelaciona con otra persona y hoy que las relaciones interpersonales resultan siendo cada vez más rápidas cada vez más superficiales por las características de la información y de la forma que nos estamos conectando a través de las redes sociales a través de las pantallas ¿No? Puede ser mucho más severa la consecuencia de tener alexitimia porque imagínense si estando presente con otra persona ya tenemos dificultades ¿Cómo nos veremos a través de las redes sociales o a través de la pantalla donde una sola frase puede destruir un vínculo? Y yo estoy teniendo dificultades para entender lo que siento y estoy teniendo dificultades para expresar lo que siento y estoy teniendo dificultades para identificar lo que el otro está sintiendo Entonces hoy la alexitimia se ha vuelto un tremendo problema No solamente a los que la sufren secundariamente a trastornos como hemos visto del espectro autista la depresión la ciclotimia etcétera sino también aquellos que tienen la alexitimia primariamente Entonces es importante esto porque les vuelvo a repetir las personas con alexitimia sufren sufren pero nosotros siempre las vamos a ver distantes y entonces ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la alexitimia? Las personas con alexitimia como les digo son incapaces de reconocer sus propias emociones y expresarlas por lo tanto los alexitímicos mostrarán ciertas características propias de estas deficiencias en su forma en su forma de actuar y en su forma de comunicarse por ejemplo van a tener lo que les había dicho al principio del programa falta de empatía porque no pueden reconocer las emociones ajenas ¿no? si imagínense encontrarse con alguien yo estoy sumamente triste por algo que me ha pasado les he comentado cuando hemos visto en algún momento en otro programa la empatía justamente la necesidad que tenemos de poder observar al otro emocionalmente y poder de alguna forma ayudarlo si es que esta emoción expresa sufrimiento pero ¿cómo nos sentiremos con alguien que viéndonos sufrir no se le mueve un dedo no se le levanta una ceja la otra característica es la pobre capacidad para imaginar o fantasear los pacientes alexitímicos son concretos son entre comillas prácticos no se hacen bolas con los cursos emocionales el costo emocional de los procesos con sus compañeros de trabajo con la propia familia además otra característica es que tienden a ser indecisos ¿por qué? porque como no tienen capacidad de introspección es decir no tienen capacidad de verse hacia adentro y ver sus emociones les dificulta conocer sus propias motivaciones entonces de repente en algún momento pues se me ocurre voy a entrar en un proyecto por ejemplo voy a hacer una ONG para ayudar y de pronto me entra la duda porque dejo de tener esa motivación y no entiendo lo que estoy sintiendo entonces corta el proceso todo esto traerá entonces como consecuencia el otro síntoma ¿cómo será el pensamiento del paciente con alexitimia? concreto simple no va a hacer abstracciones no va a usar abstracciones se dan cuenta irá directo al grano y entonces no solamente se les va a ver como les digo alejados emocionalmente sino también hasta crueles cuando digan las cosas que piensan sin tener la posibilidad de poder ver si el otro está en condición de escucharlo entonces su apariencia será distante y fría ¿no es cierto? y habrá escasa comunicación verbal lógicamente recuerden ustedes la palabra es la vía regia del pensamiento si yo siento expreso a través del movimiento a través de la palabra si no entiendo lo que estoy sintiendo y no puedo expresar lo que estoy sintiendo entonces lógicamente mi comunicación verbal y no verbal será muy pobre todo esto trae como consecuencia que a los alesitímicos le va a costar sobremanera poder mantener relaciones interpersonales y lo que es más importante aún es que va a haber ausencia de deseo sexual porque tampoco van a entender sus inputs sexuales no van a poder entender la emocionalidad que transita por el deseo de tener una relación sexual y entonces pueden dar la impresión de que son impotentes entonces esta confusión entre las emociones y las sensaciones corporales les impide poder ubicar de donde viene justamente esta sensación que podría corresponder no es cierto al área de la sexualidad que les parece muy bien entonces les voy a poner unos ejemplos prácticos ya de cómo se comporta un alesitímico para que ustedes me puedan captar claramente el concepto una persona se ve con un amigo ¿no es cierto? y ve al amigo llorar y entonces esta persona actúa como si no hubiera pasado nada hablándole de cualquier otra cosa ¿no? entonces quien está triste llorando dirá este pata no me ha no me ha atendido no me ha entendido y por más que uno le insista la persona que es portadora de esta condición de la lexitimia seguirá impávida sin emoción dirá sí ya pero mira cambiando de tema otro ejemplo clásico es conocer a una persona que no va al cine ni lee libros los lexitímicos como no sienten la emocionalidad que les acabo de expresar no tienen motivación para las artes no tienen motivación para las letras y entonces son personas que no van al cine no leen no van al teatro ¿para qué? si no les no les motiva el hecho de poder profundizar y sentir su emocionalidad son estas parejas donde de repente la esposa que tiene 10 años de matrimonio con su esposo le comenta a su amiga ¿me crees que mi esposo nunca me ha dicho te quiero o nunca me ha dicho te amo? parece que yo no le interesara y hace dos años que no tenemos relaciones sexuales pero viene a la casa todos los días trabaja trae el sustento conversamos pero no le emociona nada parece que no le gusto pero en realidad el lexitímico tendría el mismo problema con cualquier persona y entonces acá profundizando un poco les decía que las personas que padecen lexitimia carecen de deseo sexual eso no quiere decir por si acaso que no sientan impulsos sexuales lo que pasa es que no lo entienden no lo pueden identificar como tal y por lo tanto no lo pueden vincular con la sexualidad o sea no saben este impulso a qué área de emoción corresponde entonces tienen incapacidad de poder reconocer los impulsos en su momento en el que provoca en el caso que mantenga una relación con alguien entonces no van a coincidir ¿qué les parece? entonces ¿qué pensará la pareja? este es impotente ¿no? o de repente no es heterosexual pero en realidad no se emocionaría ni con una persona del mismo sexo ¿no? ni con una persona del sexo opuesto ¿qué les parece? dígame si no es difícil vivir en la condición de un alexitímico muy bien y ustedes me dirán entonces ¿cuáles son las causas de la alexitimia? la alexitimia puede deberse a dos procesos hay alexitimias que son primarias ¿ya? ¿cuáles son las primarias? la alexitimia primaria es aquella que se genera por un daño estructural del cerebro y ahí si estamos hablando de palabras mayores porque la alexitimia primaria es muy difícil de tratar porque hay una estructura que falla entonces lo que se ha encontrado en los pacientes alexitímicos es que no existe una conexión funcional entre la cognición que es como yo entiendo las cosas que es como yo interpreto las cosas eso está en la corteza prefrontal con el sistema límbico que es el que se encarga de generar las emociones si yo siento emoción y no tengo la contraparte cognitiva que me permite entender por qué siento así por qué el otro siente así al estar divorciada la posibilidad de poder reconocer las emociones de las propias emociones obviamente voy a tener como consecuencia la imposibilidad de poderme expresar emocionalmente o reconocer la emoción del otro esa zona intermedia que permite la conjunción de la corteza prefrontal con el sistema límbico es claramente un problema estructural que difícilmente se va a resolver y entonces como les decía ahí si estamos hablando de palabras mayores muy difícil de tratar y la otra característica es que aparentemente habría una falta de comunicación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho aquella zona que se encarga de unir los dos hemisferios que se conoce ya se me fue la palabra estoy emocionado se me fue la palabra bueno aquella zona que se encarga como les digo el cuerpo calloso miren como la emoción me invade y me confunde esa estructura que se conoce como cuerpo calloso que en realidad es una estructura donde pasan las neuronas de izquierda a derecha para llevar la comunicación del hemisferio izquierdo al hemisferio derecho y viceversa se encuentra alterada y ustedes comprenderán que si en el hemisferio izquierdo tengo mis procesos más racionales y prácticos y en el derecho más emocionales tendré nuevamente la imposibilidad de poder conjugar ambos procesos para poder interpretar emociones y entonces cuando este daño es claramente estructural no es cierto es muy difícil como les digo tratar estos problemas pero la lexitimia también puede ser secundaria como habíamos dicho y en la lexitimia secundaria más bien el problema es funcional no es cierto es un problema más de flujo de sustancias es un problema más de la forma en la cual las neuronas se van a comunicar y entonces en este tipo de lexitimia no es cierto la causa más frecuente y escúchenme bien nuevamente como hemos dicho en muchos programas no es cierto la lexitimia puede ser consecuencia de vivencia de experiencias traumáticas a edades tempranas tanto si ha sido como les digo en la infancia como también se puede producir en la adolescencia y en la etapa adulta muchas de las personas que han sufrido maltrato infantil resulta siendo lexitimia en la adultez y cuando las personas adultas sufren traumas importantes hacen un cuadro clínico que se conoce como trastorno de estrés postraumático y uno de los síntomas frecuentes en el trastorno de estrés postraumático es la lexitimia la imposibilidad de poder reconocer mis propias emociones y las emociones de los demás por lo tanto es muy importante tomar esto en cuenta porque como siempre les digo si algún tipo de prevención se puede hacer en salud mental es justamente cuidando los primeros años de vida de nuestros hijos entonces la pregunta es ¿cómo se trata de la lexitimia? y les voy a decir la lexitimia dependiendo del proceso si es una lexitimia secundaria dependiendo del proceso que la ha originado la idea sería tratar ese proceso ¿no es cierto? si la lexitimia es consecuencia de un trastorno depresivo mayor trataré la depresión si es consecuencia de por ejemplo un trastorno de estrés postraumático trataré ese trastorno de estrés postraumático y probablemente disminuya la sintomatología caracterizada de la lexitimia y entonces ¿cómo podemos lograr eso? daremos un tratamiento farmacológico ¿no es cierto? aquellas personas que tengan claramente trastornos que originen esta condición y el tratamiento psicoterapéutico será fundamental porque el tratamiento psicoterapéutico puede permitirme reconocer mis emociones y puede de alguna forma reeducarme en la posibilidad de poder reconocer las emociones de los demás debo comentarles que no existe un tratamiento claro con respecto a la lexitimia sobre todo en aquella lexitimia que es estructural porque entonces comprenderán que la respuesta a los psicofármacos y las intervenciones psicoterapéuticas serán instrumentos que se puedan aplicar pero probablemente tengan una menor respuesta y entonces como en muchos trastornos del área de la salud mental es mejor prevenir que reparar por lo tanto si ustedes me preguntaran Alberto ¿cuál es la mejor forma de tratar la lexitimia? es evitando que aquellos factores que pueden predisponerla se presenten evitar el maltrato la negligencia en los niños tratar de ser empático con las otras personas evitar eventos traumáticos terribles que pueden alterar entonces esta codificación tanto en la lectura de la emoción propia como en el reconocimiento de la emoción de los demás yo creo que es importante que ustedes se den cuenta de este fenómeno porque estoy seguro que muchos de ustedes deben estar teniendo experiencia con personas que son portadoras de este proceso y muchas veces no se comprende y muchas veces decimos no lo que pasa es que son malos lo que pasa es que nunca nos han querido lo que pasa es que no les importamos pero en realidad pueden ser portadores de esta condición recuerden ustedes como un lexitímico no tiene la posibilidad de reconocer sus emociones no va a buscar ayuda ¿no es cierto? porque no va a poder describir lo que le pasa como un problema entonces generalmente son los familiares los que llevan a los pacientes lexitímicos a ser tratados se dan cuenta entonces acá la labor de la familia la labor de la pareja la labor de los padres va a ser fundamental para poder reconocer estos procesos y poder ayudar a esta persona lógicamente si yo no soy lexitímico lo que voy a sentir inicialmente por la persona que no tiene la capacidad o la posibilidad de darse cuenta de lo que siento y se va a comportar como que no le importara nada va a ser justamente de rechazo pero la primera pregunta que uno se tiene que hacer es ¿será que esta persona en realidad no le interesa o es mala o será que puede tener un problema tanto de la interpretación de sus propias emociones como de lo que yo estoy pasando entonces ¿qué necesita un alexitímico? una persona con empatía que pueda ver más allá de esto que se le presenta inicialmente como expresión de la falta de emocionalidad o la falta de interpretación de la emoción de un alexitímico por eso les digo siempre observar siempre tener paciencia una persona empática tiene capacidad de sorprenderse una persona empática tiene capacidad de asombrarse y no hay nada más extraordinario que sorprenderse y emocionarse por la conducta de otra persona no hay nada más reconfortante no hay nada más reforzante en las conductas empáticas de intentar poder entender a alguien que inicialmente no me cae bien o no responde a mis expectativas iniciales podía darme una gran sorpresa por eso la labor fundamental de quien no tiene empatía es buscar ayuda pero como no le va a reconocer tiene que tener la suerte de estar rodeado de personas que sí la tienen de personas que sí van a poder tener la paciencia de observar y como les digo de sorprenderse para posteriormente poder llevar a su familiar a este a una ayuda que le pueda ser productiva y que le pueda evitar este sufrimiento que como les digo es muy importante muy bien entonces ya saben ustedes nos pueden llamar a nuestros teléfonos 512-6161 van a estar muy pendientes de sus llamadas y mientras que llegan yo voy a aprovechar para este darle atención al facebook gracias mariela nos saluda pilar también pilar buenas tardes cómo estás nos dicen que el tema por supuesto es interesante gracias siempre tratamos de escoger temas de lo cotidiano para que ustedes puedan entender cuánta versatilidad hay en la expresión de cada ser humano tenemos una primera llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes amigo Alberto Fernández yo habla Carlos Martán Carlitos Martán cómo estás qué gusto escucharte cuéntame por favor no a mí me ha hecho sentir bien contento porque después más de 50 años que conozco esto porque no sabía de ese tipo de enfermedad esta patología y yo tuve un compañero de estudio porque yo viví interno y este compañero de estudios tenía esa sintomatología y yo me sentí incómodo porque allá yo he sido muy amiguero con todos correcto él me educaba me educaba hasta que un día bueno se vi y nos hicimos amigos y siempre estaba al lado mío pero se me aparecía como un fantasma sí o sea eso es lo que a mí me llamaba la atención claro me paraba como vigilando exacto y a veces yo le daba algo y lo recibía y yo le decía por lo menos dime gracias así es ajá me miraba ah gracias me decía o a veces sucedía algo un evento así crítico y yo le decía quiero ¿qué tengo que hacer acá? ¿tengo que disculparme? ¿o tengo que reírme? ¿qué tengo que hacer? Carlos me preguntaba exactamente lo que estás describiendo probablemente tu amigo era un alexitímico y mira qué importante él te tenía que preguntar uy prácticamente te preguntaba ¿cómo me debo expresar ahora? ¿o cómo me debería emocionar? yo me sentí incómodo claro claro pero la verdad es que nunca lo supe recién ahora bueno ahora me he dado cuenta porque tú lo estás demostrando con las características que estás expresando correcto y inclusive viajamos una época así tirando dedos con él lo llevé a una familia todo y yo a veces le decía oye cuando termina de comer da la gracia ¿ah tengo que dar la gracia? ¿cómo fue esto? le decía yo ¿no? es correcto es correcto Carlos que bueno que bueno carlito que bueno que bueno que te haya ayudado a entender sí otra cosita a veces si eso puede que hay una equivocación ¿perdó? de una persona que que es muy tibia eh no en la actitud también puede guardar relación con eso ¿no? correcto a ver voy a voy a desarrollar esa idea está buenísimo Carlos gracias por llamar y te mando un abrazo gracias por llamar igual manera chichar tenemos otra llamada aló buenas tardes ¿con quién tuve el gusto? sí con Irene doctor ¿con quién perdón? Irene Irene ¿cómo estás? cuéntame gracias no sabe cuánto nos ayuda y creo que usted me va a ayudar hombre tengo una hija de 47 años ya no vive con nosotros y siempre hemos hablado de lo más bien pero ahora como que no me llama por teléfono yo le escribo aunque me dijo este por favor por el whatsapp solamente escribo yo no puedo por mi lista entonces le mando audio y mi hija no me gusta entonces desde ahí como que no me llama y yo sufro mucho me da mucha pena no sé qué hacer por favor ayúdame no te preocupes no te preocupes gracias por tu llamada un abrazo miren voy a empezar con Irene Irene a ver yo te voy a decir algo que es bien importante Irene yo tú eres una madre y por lo que como te escucho por el tono de tu voz justamente tratando de de poder describir tu emocionalidad con empatía entiendo entiendo que lo que me has manifestado te hace sufrir en realidad por lo que me comentas tú no tienes claro lo que está sucediendo ¿no? probablemente tú hayas sido una buena madre y has cuidado a tu hija y esta adulta tiene 47 años tiene su familia probablemente sus propios proyectos y a veces cometemos ese error Irene los hijos ¿no? que pensamos que los padres o las personas mayores ya no nos aportan y más bien nos hacen perder el tiempo ¿no? probablemente por eso es la expresión de ¿sabes qué? mejor escríbeme por el whatsapp queriendo decir de repente ya no me hagas perder el tiempo pero Irene puede interpretarse de otra forma también puede ser es que el whatsapp lo veo con más rapidez no sabemos que estará transitando por la mente de tu hija y siendo toda una madre abnegada y buena yo creo que todavía puedes darte la libertad de llamar y preguntar ¿qué es lo que está sucediendo? te vaya a sorprender de repente tu hijita está pasando por alguna dificultad que le impide poder comunicarse contigo con fluidez haz un intento más Irene de repente te das con una sorpresa y puedes entender mejor lo que está sucediendo te mando un fuerte abrazo y te agradezco muchísimo que compartas con nosotros tus sentimientos lo que Carlos nos dice también es importante la timidez ¿no? claro Carlos dice si yo soy al exitímico y no entiendo las emociones entonces me retraigo porque me doy cuenta que estoy estoy teniendo problemas interpersonales pero no Carlitos justamente el exitímico no se da cuenta pues no puede interpretar y entonces sigue su vida normal porque no puede leer en el otro que como es y lo que hace lo afecta y entonces no se retrae porque no se da cuenta en cambio generalmente la timidez está relacionada generalmente no quiero decir que todos está relacionada con una falta de habilidad social o una sensación de que puede uno ser criticado entonces uno se retrae es tímido tiene miedo de equivocarse pero ahí transita mucha emoción y esta persona no es el exitímica no generalmente el exitímico como les digo le va y le viene lo que los demás vayan a pensar no porque no le preocupe sino porque no se da cuenta que es mucho más simple a ver tenemos otra llamada aló buenas tardes con quien tengo el gusto buenas tardes doctor hola María de surco que tal María cuéntame doctor quería preguntarle si los pacientes con este diagnóstico que usted está desarrollando el tema quería saber si ellos pueden lograr enamorarse tener un o sea casarse y tener una familia hijos pueden lograr eso con ese diagnóstico qué buena qué buena pregunta perfecto ahorita ahorita la desarrollo gracias por tu llamada excelente pregunta gracias doctor gracias claro claro que pueden y les voy a decir por qué acuérdense ustedes ya les he dicho que los exitímicos tienen que ser prácticos concretos entonces si el exitímico ha sido criado con la visión de que papá mamá hijo familia funciona mejor entonces ellos harán lo mismo no se casarán porque se tienen que casar y tendrán hijos porque tienen que tener hijos no es cierto pero eso no va a cambiar el hecho de su imposibilidad de poder interpretar la emocionalidad del otro y entonces probablemente la esposa en el tiempo si no reconoce este problema se va a dar cuenta que hizo un mal negocio no y los hijos inclusive no podrán entender al papá porque van a sentir que pareciera que lo que les pasa a ellos no le interesa entonces si pueden llegar a tener una conducta social en la foto no correspondiente casarse tener hijos trabajar no de ahí a que esto traiga como consecuencia una lectura de su emocionalidad dependerá mucho del entorno que lo rodea para ver si el impacto ambiental de tener una relación duradera puede cambiarlo o puede darle mejores herramientas para poder interpretar las emociones muy bien nos pregunta también aquí en el Face Renzo la depresión puede causar rasgos de alexitimia si Renzo la depresión puede producir alexitimia no es cierto hay muchos pacientes con depresión que no entienden lo que están sintiendo y tampoco entienden cómo se siente el otro entonces hay pacientes con depresión que resultan siendo muy aparentemente muy tiranos porque cuando se sienten mal van hablan se molestan se irritan y no les interesa lo que el otro está sintiendo no ustedes deben haber visto este fenómeno en aquellas personas por ejemplo que pierden un familiar querido y se comportan como si ellos fueran los únicos que sufrieran y los demás no se dan cuenta esa imposibilidad puede transitar por un cuadro depresivo producto de la pérdida y se les puede ver así cuando en realidad la alexitimia puede ser uno de los síntomas que acompañe a la depresión Pilar nos dice no nacen así apáticos una cosa es alexitimia y otra cosa es apatía la apatía es no tengo ganas de hacer nada la apatía es tengo ganas de un café pero no voy a caminar hasta allá para calentarlo esa es apatía pero la gana la tengo y entenderé que no voy porque no es para tanto no es para esforzarme tanto no es cierto es diferente al alexitímico el alexitímico no interpreta lo que lo que está sintiendo no se da cuenta no puede traducir lo que siente no es cierto entonces puede dar esta esta sensación de distancia y en términos coloquiales no es apático sino seco ¿no? lo que uno dice esta persona es bien seca no reacciona con nada nada le sorprende entonces ya sí no pero trabaja estamos de acuerdo entonces son procesos diferentes alena nos comenta sí pues eso pasa pero para las leyes eso no se puede entender ya es demasiado tarde ah caray no entendí a ver sí pues eso pasa pero para las leyes ah ya sé para las leyes claro pues ¿no? a ver si yo me caso con un alexitímico ¿no? bueno y soy muy católico pues ya el padre me va a decir en las buenas y en las malas el problema es que las malas van a empezar van a empezar rapidito y lógicamente en la parte legal no claro no me puedo sentar frente al juez y decirle ¿sabe qué? mi esposo es alexitímico ah recuerden ustedes que el juez es perito de peritos y será lo que le parezca efectivamente mi querida Alena pero hay que tomar en cuenta lo que les acabo de decir el alexitímico no es una mala persona es una persona que no entiende sus emociones y no entiende las emociones de los demás así que cuidado con estigmatizarlos como malas personas ¿ya? acá Elsa nos comenta que acaba de reconocer esta condición entonces si ustedes ponen todo en contexto se van a dar cuenta que probablemente las condiciones en las que nos encontramos ahora tanto comunicacionales como las condiciones empáticas la posibilidad de estar juntos los vínculos se han visto muy deteriorados por justamente la pandemia ¿no? y esto ha hecho que probablemente las personas que sean portadoras de estos síntomas hagan que estos síntomas se profundicen pero no solamente eso sino que ha hecho que la gente que tiene la capacidad de poder ver en la emoción del otro vaya perdiendo entrenamiento para hacerlo porque entonces he tenido que retraerme socialmente por la pandemia he tenido que optimizar mi comunicación a través de las redes por la pandemia señores usamos una mascarilla que nos tapa la mitad del rostro ¿cómo podemos interpretar el sufrimiento del otro si solo me muestra los ojos? y ustedes me dirán los ojos son la expresión del alma pero les aseguro que también hace falta el resto de la facies para poder interpretar lo que uno está sintiendo entonces hoy caminamos como autómatas por la calle llevando mascarillas algunos pues también llevan su máscara protectora y algunos llevan pues estos aditamentos se tapan la cabeza llevan gorro para no contagiarse pero en realidad la consecuencia inmediata es que quien los ve no tiene posibilidad de poder interpretar lo que están sintiendo lo que están sufriendo y entonces estas condiciones nos han puesto en esta dificultad mayor aún de podernos reconocer entre nosotros de poder reconocer nuestros sentimientos y nuestras emociones y por esta razón es que hoy debemos estar mucho más pendientes de recuperar esos procesos esa es la razón por la cual y escúchenme bien es necesario que rápidamente se respongan nuestros vínculos sociales sobre todo en los niños es necesario que los niños regresen al colegio es necesario regresar al colegio no está en relación no es lo más importante al regresar este al colegio que los niños aprendan aprendan historia no señores lo más importante es que los niños recuperen su capacidad de vincularse con el otro los niños pequeños están perdiendo esa oportunidad de verse en el pellejo del otro de poder compartir con sus compañeros la comunicación emocional si esto no se recupera rápidamente estamos generando un proceso estamos generando una interacción humana una generación de humanos que en la adultez no se van a poder leer emocionalmente ¿saben lo que eso puede traer como consecuencia? se imagina una sociedad formada por seres humanos que no pueden compartir una emoción con otro o que no pueden reconocer la emoción del otro es imperativo que se regrese al colegio de manera presencial por nuestro bienestar como individuos y como sociedad esto ya no puede alargarse más quienes están en el área educativa tienen que entender eso esto va más allá del aprendizaje de la historia del Perú va mucho más del aprendizaje de la geografía no señores esto está en relación a cómo los niños se van a vincular en el futuro y cómo van a pensar como familia como país y como sociedad entonces por favor para esta decisión tenemos que despojarnos de procesos políticos tenemos que dejar los egoísmos tenemos que dejar los sindicalismos todo debe pasar a segundo plano porque lo más importante hoy es la niñez y lo más importante para la niñez es vincularse con los suyos con sus contemporáneos y tener un modelaje con los padres si nosotros no permitimos eso les aseguro sí que vamos a tener dificultades en el futuro entonces por favor hay que dirigir todos nuestros esfuerzos para que los niños vuelvan a clases presenciales es necesario es importante recuérdenlo por favor es muy muy importante en el programa hemos hablado muchísimas veces de los vínculos de cómo debemos comportarnos con los demás de la necesidad de estar conectados no perdamos la posibilidad de crecer como seres humanos no perdamos esa oportunidad rosa nos escribe hola doctor sorprendida con el tema de hoy muy interesante cómo se hace el diagnóstico porque observo en mí y en muchas personas conductas como frialdad indiferencia apatía etcétera qué se puede confundir con esta deficiencia como yo siempre digo mi querida rosa la forma más clara de saber si lo que estás viviendo es producto de una circunstancia o puede pertenecer a una condición como la lexitimia es la funcionalidad si la condición de no conectarse emocionalmente con los demás llega al punto de tener dificultades en el trabajo tener dificultades con la familia tener dificultades en los procesos de socialización entonces tenemos que pensar que probablemente podríamos estar transitando por esta condición si es circunstancial si yo veo claramente una motivación externa y antes yo no he sido así difícilmente va a ser esta condición solo que un adulto haya pasado lógicamente como habíamos señalado por una condición traumática muy intensa que le haya generado un trastorno este postraumático y esto a su vez le impida poderse relacionar emocionalmente emocionalmente muy bien espero que el tema les haya gustado espero que el tema les sirva y los espero como siempre el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa musicalmente gracias por estar ahí les deseo una linda semana y espero que esta arenga con respecto a la salud de nuestros niños y a la posibilidad de que regresen al colegio de manera presencial no caiga en saco roto y sean ustedes una vía regia para poder hablar de este tema y a empujar para que esto suceda y poder revincularnos la empatía va a ser fundamental para que nosotros podamos seguir adelante como sociedad un fuerte abrazo y un lindo fin de semana y un lindo fin de semana y un lindo fin de semana х